Incomunicados quedaron los residentes de la Ribera de los Sánchez, en este municipio de Sofrasigo de Macorís, debido a que las últimas crecidas del río Jaya, destruyó el puente que le permitía comunicarse con la ciudad. Bueno, la caja de nosotros es que con la tormenta que hubo, la tormenta María, lamentablemente el puente fue derrumbado y las autoridades no han hecho nada por esta comunidad. Cada vez que el río baja con agua, tenemos un puentecito de madera y lamentablemente nos lo tumba y estamos incomunicados. Es una situación muy difícil. Tenemos niños en edad de escuela, personas ancianas que a veces se enferman. El río cada vez que llueve, ya tú sabes, se desborda. Entonces también queremos informar que el domingo nosotros tenemos la primera asamblea para hacer la junta de vecinos, a ver si por ese medio nosotros podemos reclamar, porque ya que las autoridades no han venido a socorrernos, ni nacionales, ni aquí por ejemplo, ni el alcalde, ni el señor gobernador, nadie pasa por aquí. Por esta parte que tienen que pasar los moradores de esta comunidad, ya que han perdido el puente a causa de las lluvias caídas en la región, fue la tormenta Irma y María. NTN Robinson Polanco